MOP abrió camino al aeropuerto pero obras continúan. Adultos mayores manifestaron sus inquietudes en materia de movilidad urbana. Operativo médico busca reducir listas de espera. Taller de calidad del agua en la región. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan NotiVision. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Morrovisión. Hoy en NotiVision estará con nosotros el médico cirujano Dr. Enrique Lee, con quien conversaremos sobre el taller de política legal y sanitaria del agua potable en nuestra región. Veamos la primera información de esta noche. Luego de un largo tiempo de obras que buscaban mejoras del camino de acceso al aeropuerto y del reclamo de algunos taxistas, se procedió a la apertura de la carretera esta mañana. Los detalles en la siguiente nota. Tal como fue el compromiso asumido el lunes pasado con los dirigentes de los taxistas, la intendenta María Loreto Leteler y el Ceremio de Obras Públicas Guillermo Beretta corrieron las barreras y conos para habilitar y dar paso al tránsito vehicular en la ruta A12 de acceso al aeropuerto Chacayuta. El presidente Piñera nos pidió que pusiéramos el acelerador a fondo en todas las obras que hoy día nosotros hemos recibido. Este acceso al aeropuerto tenía un 34% de avance. Hoy día el Ceremio de Obras Públicas lo está entregando con un 90% de avance. Son 3,5 kilómetros de los cuales hoy día ya se están entregando y abriendo a la circulación 3 kilómetros. Nos quedan 500 metros que estamos a la espera de que la empresa Entel haga el trabajo de las postaciones, los cambios que tiene que hacer y luego esta ruta quedará totalmente habilitada para todo el servicio y todas las personas que diariamente circulan por este sector y especialmente a todos aquellos taxistas que han estado sufriendo de algunas molestias por estos desvíos que se han hecho para habilitar esta pista. Estamos muy contentos. Creemos que es un trabajo que el Ceremio de Obras Públicas, don Guillermo Beretta, lo ha llevado muy bien y hoy día estamos próximos ya a entregarla completamente que debiera ser a fines de julio posiblemente y ya estará 100% habilitada. La vía fue habilitada en dos tramos, uno de 3 kilómetros aproximadamente, desde antes, desde las 9 horas de hoy. Ahora se espera que se termine el traslado de los servicios de comunicaciones. Hoy día hay un pequeño bypass que después del cruce ferroviario va a estar todavía vigente durante 500 metros, así que es poco lo que se está afectando en términos de alternativas, así que hoy día la condición va a estar mucho mejor que la situación anterior y esperamos que con esto, en conjunto con los taxistas que nos han demandado, que nos han presionado y también de acuerdo a la política del presidente Viñera de dar diligencia a los procesos, de ocasionar las menos molestias posibles, hemos tomado esta medida de transición para el fin de dar un mejor servicio a la comunidad. El presidente del gremio de los taxistas, Carlos Segovia, quien también se hizo presente junto a otros dirigentes, se mostró agradecido por la apertura, pues ellos, junto a los usuarios de la vía, eran los más afectados por los trabajos y por tener que usar el camino alternativo de tierra. Vamos a otra información. Generar una ciudad con mejores accesos para personas con discapacidad y adultos mayores fue parte de un taller municipal con agrupaciones de la región. Como parte de las actividades del término del mes del adulto mayor, la Municipalidad de Arica realiza un taller de movilidad urbana para poder escuchar las recomendaciones de los espacios más críticos por sus protagonistas. Sí, mira, estamos en el mes del buen trato del adulto mayor y no basta con declararlo, no basta con hacer una marcha, no basta con decirlo, sino que hay que practicarlo. Y una de las acciones que nosotros vemos importantes cuando ocurre el mayor maltrato hacia el adulto mayor es la invisibilidad de este en la ciudad, especialmente cuando hablamos del transporte público. Quizás es uno de los dolores más grandes de los adultos mayores cuando una micro dejó de pasar por su población, cuando quizás no hay acceso para personas en sillas de ruedas y así una serie de otros problemas. Por eso en esta reunión que tenemos hoy día a través de nuestro plan de movilidad urbana del programa Remuévete, nos hemos reunido en este instante con gremios del transporte público, con adultos mayores, con dirigentes sociales para poder escucharlo y en un mapa identificar cuáles son los espacios más críticos. Sabemos que todo el diagnóstico que aparezca acá no va a ser solucionado en un mes, quizás en un año, no vamos a demorar mucho, pero esto es un plan que si no partimos hoy día no vamos a demorar mucho más. De aquí por lo menos a cinco años lo que esperamos es tener una ciudad mucho más amigable, que respete al adulto mayor y que sobre todo no pierda nunca el concepto que es el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad de los adultos mayores a desplazarse, a movilizarse y a poder salir tranquilos en los espacios públicos. Una de las participantes, Tarcila Ortega, encontró excelente la iniciativa destacando algunas falencias en el transporte urbano para los adultos mayores, asimismo pidió el respeto de sus pares para ser respetados. Muy bueno, excelente, pero le quiero decir algo, no sé, segunda vez que voy a escuchar esto, bueno, del transporte, de las veredas, ya se lo dijimos una vez al alcalde, anotó y no sé, nunca más, pero por lo menos este alrededor está muy mal a la vereda. Bueno, el transporte, eso, uno tiene que acatarse de ellos porque ellos son más que nosotros, no sé, por lo menos. ¿Pero qué le parece esta actividad donde ustedes pueden dar a conocer lo que les sucede? Buena, buena, excelente, porque así uno, bueno, dice lo que siente y lo que quiere expresar sobre las calles, la movilidad para uno mismo, que ya somos de la tercera edad y que caminamos más lento. Perfecto, y del transporte, que los vehículos que los trasladan ustedes. Bueno, no, yo no debería decir porque yo me traslado en micro, casi todos los días, pero bien, es cosa que uno respete al chofer para que el chofer lo respete a nosotros, porque bien enseñaron, aunque somos adultos mayores, no queremos que nos pasen a llevar, nosotros tenemos que respetar también para que nos respeten a nosotros. La actividad es parte del programa Remuévete, que propone generar una ciudad con mejor acceso a las personas en situación de discapacidad, eliminando las barreras arquitectónicas que vulneran el derecho a la accesibilidad a las calles, edificios públicos y privados de nuestra ciudad. Un nuevo operativo médico del Gobierno Regional, el Servicio de Salud y junto a la Fundación Acrux, se concentró en neurología, geriatría y cirugía vascular. En el Hospital Regional, el doctor Juan Noé Crevani, se está llevando a cabo un nuevo operativo médico quirúrgico del Convenio del Gobierno Regional, el Servicio de Salud Arica y la Fundación Acrux, con el que se resolverán 24 cirugías vasculares y 220 consultas médicas de distintas especialidades. El presidente Piñera nos ha pedido que las listas de espera se reduzcan entre un 25 y un 30%. Hoy día, podemos decir que las consultas médicas están cumplidas la meta y estamos por cumplir la meta de operaciones quirúrgicas. La Fundación Acrux es cuarta vez que viene a nuestra región, le agradecemos, porque además viene con 10 profesionales que nos están ayudando en todo este proceso de poder cumplir las metas y además ayudando a la gente. El Servicio de Salud, por supuesto, que con todo su trabajo y su gestión, también han colaborado ampliamente para cumplir esta meta. Así es que nosotros, como gobierno regional, estamos muy contentos. El día de hoy se realizaron 10 intervenciones quirúrgicas y se seguirá avanzando. Ellos estarán acá en nuestra región hoy día viernes, mañana sábado y el domingo 1 de julio. Por lo tanto, seguiremos avanzando y hacemos un llamado también a las personas que han sido citadas a las consultas que asistan en el operativo anterior, un alto porcentaje en asistencia y eso hace que también otras personas no puedan tener la oportunidad. Así que, por favor, la gente que fue citada asistan a este operativo que van a cumplir con lo que ustedes han estado pidiendo. Esto es un placer realmente muy bien organizado desde un principio. Está de todo perfecto. Ellos nos solicitan médicos especialistas que no hay realmente aquí en Arica o si lo hay son absolutamente insuficientes. Estoy muy feliz de estar acá y de poder resolver gran parte de la lista espera que es la meta que tenemos todos. Respecto al funcionamiento del operativo, el director subrogante del Servicio de Salud Juan Urrutia expresó que se ha desarrollado todo muy bien de acuerdo a lo programado. Hasta el momento muy bien de acuerdo a lo que se ha programado. Nos tiene muy contentos el hecho de poder seguir avanzando en lo que significa el compromiso presidencial de sacar la lista espera adelante. Tal como se mencionó la lista espera en lo que se refiere a consulta ya Arica ya cumplió su meta y estamos muy cerca de cumplir lo que significa la parte de intervenciones quirúrgicas. La especialidad que ahora estamos abarcando son aquellas en que la lista espera son mayores como cirugía vascular también geriatría y neurología. En este operativo como bien dijo la Intendenta hay 10 médicos involucrados tenemos el apoyo que ha sido fundamental en esto de la Fundación Acrus que está apadrinada por la Armada nosotros en este operativo hemos incluido especialidades muy sensibles como es el ámbito de la cirugía vascular tanto con consultas como intervenciones quirúrgicas trajimos queriatras y además neurólogos que son nuestras principales demandas a nivel de la región en este aspecto nosotros estamos dando cumplimiento al mandato de nuestro presidente Piñera y por supuesto la preocupación principal que tiene nuestro ministro el doctor Santelice queremos que la población ariquiña esté tranquila tienen equipos que están preocupados motivados y estamos haciendo diversas gestiones para mantener este tipo de operativos de acciones médicas oportunas adecuadas a lo largo del tiempo durante el resto del año nosotros como servicio nos comprometemos a no quedarnos con el compromiso presidencial sino que seguir avanzando en esto es importante saber que estos pacientes en promedio por una consulta esperan alrededor de 10 meses y en promedio por una intervención quirúrgica esperan casi un año y medio o más por lo tanto para nosotros es muy importante darle solución adecuada que ellos estén muy satisfechos de la atención recibida y que puedan volver a realizar sus actividades normales al igual que todos los operativos que durante este año ha realizado el servicio Salvarica en el hospital regional el objetivo es contribuir a la reducción de la lista de esperas y de esta forma cumplir con la programación de gobierno en disminuir las listas de espera de un 25 a un 30% Hoy en Notivision estará con nosotros la subdirectora de gestión asistencial del servicio Salvarica doctora Magdalena Gardelich con quien conversaremos sobre la realización de operativos de salud en el hospital regional doctor Juan Noé Crevani ya regresamos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!